Hoy día vamos a montar en la pista privada de mi equipo Porque los pros no usan collarín Yo personalmente no lo uso por un tema de comodidad Que siento que me tiene muy limpio y no te deja montar con la mejor técnica posible Entonces eso se puede volver peligroso Eso y porque me rompí la clavícula muchas veces por utilizar uno Y tengo la clavícula bien salida Algún rato explicaré ese... Bueno amigos lo primero que hago es tomarme un café para despertarme Como ven estoy aquí con el peinado talco como hacía mi mamá tal como me desperté Y bueno así empezamos el día me tomo un café y de ahí salimos a correr Lo que le eché básicamente fue stevia que es como un azúcar natural que es súper buena para el cuerpo Y lo otro que le eché fue aceite MCT oil con C8 que es un tipo de aceite que viene del coco Que básicamente lo que va a hacer es que el despertarme del café dure un poco más Y esa energía me dure un poco más porque la primera sesión de cardio es en ayunas Entonces necesito esa energía Cuarto vlog para los que han estado siguiendo la serie Si no anda a mi perfil y pues chequear los anteriores videos Hoy es un video súper especial El día de hoy lo que les vamos a llevar es un día entero en mi vida Entonces desde que me despierto hasta el final del día Exactamente que hace un piloto de Supercross en su día a día Entonces estamos aquí son las 7 de la mañana ahorita Y así esta es la primera actividad del día Voy ya más o menos media hora despierto Y como pueden ver creo que estoy con los ojos hinchados aún de estar dormido Pero esta es la primera actividad que hago Es un calentamiento, es un poco de cardio Entonces salgo a correr Está un poco frío ahorita invierno en California Pero en verdad no tan frío Así que vamos a ver Si es que les han estado gustando los videos ya saben lo que tienen que hacer Parar ahorita todo lo que están haciendo Compartir, comentar, etiquetar a algún amigo Queremos que esto se haga viral Que todo el mundo logre ver Necesito todo el apoyo de mis latinos, de la gente hispana Y vamos a enseñarles que la fanaticada en Latinoamérica si es grande Así que vamos Durante el calentamiento siempre voy chequeando mi poler Para ver mis zonas cardíacas Asegurarme que estoy en mis zonas Que tengo que estar Y básicamente todo lo monitoreo Con la banda del corazón Y con el reloj Y escuchando un buen Bad Bunny El día de hoy les vamos a enseñar como hacer huevo con pan Primero se pone el huevo en el sartén Después el pan en la tosta doble Segundo paso Se coge el pan Se pone el pan Y se pone el huevo encima Pan con huevo Bueno esto es lo que Los snacks que voy a llevar a la pista de hoy Un poco de fruta Una barra Aquí llena estos con Con electrolitos Porque me parece que va a estar haciendo un poco de calor hoy Esto es de la marca PNG Que me auspicia Esto es súper bueno para estar hidratado Y de ahí llevo este gel Que es un gel de energía rápida Que básicamente tiene un montón de Carbohidratos Entonces entre manga y manga No tengo mucho tiempo Entonces cojo y me pego un gel Y quedo Y quedo bien Entonces estar súper hidratado Obviamente Hoy día es viernes Final de la semana Estoy un poco tostado ya De todo el entrenamiento tan fuerte Entonces es el último día montando Entonces tengo que asegurarme De que esté al 100 No soy nutricionista Pero hoy si es que tienen alguna pregunta Dejen en los comentarios Y si es que sé la respuesta Les puedo responder Hoy día vamos a montar en la En la pista privada de mi equipo Lo bueno es que queda súper cerca Me queda como a 8 minutos de mi casa Así que vamos a montar ahí Va a estar mi compañero de equipo Y creo que tal vez Un par de otros pilotos Invitados Que van a estar ahí Entrenando también Hoy día tengo un día largo Como dije Hoy día es viernes Ya entrené toda la semana Entonces mi cuerpo La verdad sí está bastante cansado Pero Hoy día lo que tenemos En el cronograma Son Dos mangas de 10 Después creo que dos de 6 Una de 4 Y una de 15 más 2 Al final Para acabar la semana Así que Ahorita estamos En plena pre-temporada Poniendo todo el trabajo Un montón de volumen De entrenamiento Cansados Pero va a valer la pena Febrero 20 Orlando Tengo que estar Al 5 Estamos caminando la pista De la mañana Y la tele no se ve Desde tan cerca Pero Así más o menos Es la magnitud de todo Está un poco lodosa Pero para que no se seque Porque hoy día va a ser calor Así que Le regaron un montón Pero va a estar bueno 3 de 10 minutos Después Dos de 6 Una de 4 Y al final Una de 15 más 2 Así que Tal vez no suene como mucho Pero para Supercross Cuando estamos con el Con el corazón Entre 190 y 200 Si es Si es verdad Me olviden lavar las botas Así que No soy perfecto El lunes van a estar limpias Mark Marquez Cuando Mark Marquez postar en Instagram Poner los dos Si, también Bueno, una de las preguntas Que más me hacen En Instagram Es Martín Si es que tú hablas español ¿Por qué posteas en inglés? La verdad Es por esto Voy a enseñar aquí Porque Miren en mi Instagram Estados Unidos Tiene el 38.9% De mis seguidores Y Ecuador Solo 18% ¿Dónde está el El apoyo ecuatoriano? Aquí quiero verles a todos Entonces Ahorita sería la primera manga De este salientamiento Solo en los billetes de decir No hay nada malo Estamos bien Está todo bien Ey Todos los míos están bien Estamos bien Ey No te preocupes Estamos bien Ey Solo en los billetes de decir Ey No hay nada malo Estamos bien Está todo bien Ey Todos los míos están bien No sé si para qué será esta herramienta Pero estamos aquí como en Amaguaña Aplanando la pista Porque este ritmo está difícil No sé si se ve desde ahí Pero hay una huella hasta la cara Y este es triple y ahí hay cuatro Es la Es la parte rápida El papá de Dino ¿Cómo te gusta esta bicicleta? Sí Lo amo Yo solo fui a la reclamación Oh, ¿verdad? Oh, sí Solo fui a la reclamación Sí Eso es muy light Es muy light Sí Y es bueno Pero ¿Cómo te gusta esto? ¿Eres una reclamación? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Que se joda, soy sincero, y si mañana me muero Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, esto va a ser y no me cuero Muchas putas y modelas estamos bien Sobre los billetes del cielo No hay nada malo, estamos bien Una de las preguntas que nos hicieron en Youtube La semana pasada en nuestro anterior video Fue que por qué los pros no usan collarín Bueno, algunos si lo usan, pero yo personalmente no lo uso Por un tema de comodidad Que siento que me tiene muy limitado el movimiento Y sé que muchos por eso se lo sacan Este año creo que dos de los nuevos que se han sacado Son Barcia y Anderson Te limitan mucho el movimiento Y no te deja montar con la mejor técnica posible Entonces eso se puede volver peligroso Si es que algo te limita Entonces por eso y porque me rompí la clavícula muchas veces Por utilizar uno Y tengo la clavícula bien salida Algún rato explicaré eso en detalle Pero esas son las razones por las que no uso Y creo que esas son las razones por las que muchos otros pros tampoco usan Ella es mi novia, mi comprometida Tori Tiene a la pista los viernes Porque no trabaja los viernes Así que aquí estamos Me ayuda a preparar todos los snacks de la mañana Las bebidas A pasarme lo que tengo que estar comiendo durante el día Y ahí vamos Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda que se joda Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Ey Joda que se joda que se joda Ey Ey Joda que se joda que se joda Ey Hoy ando al garata Como la bando tirando a mi rata Como la escocotando billata La marcha de empera recogiendo boquete Ey Vivo como soñé A los diecisiete Ey Ey El que no logra uner ¿Por qué no le metes? Ey Dime qué esperas tú Si alguien puede eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud Ey Ey La vida no tiene repetición Después que mami me echa la bendición Ey No te preocupes estamos bien Y como sin billetes Te decir Para tenerlo en malo Así que estamos bien Estamos bien Ey Todos los míos están bien Estamos bien Acabamos uno de mis primeros main event El tercero de la semana Pero en verdad Uno de los primeros Siempre son difíciles El corazón está Pues ahorita está en 170 Pero vamos a ver el promedio Promedio 190 Entonces Hay un montón de intensidad La pista está rotísima ahorita Todos los ritmos están muy difíciles Sobre todo ese de ahí La curva está muy rota Y después hacemos triple Y ahí cuádruple Entonces la línea es rápida Y sé que en las carreras Me va a tocar hacer eso Entonces Estaba intentando ser Lo más consistente posible Pero Bien vamos Aún nos quedan creo que Cuatro semanas Tal vez cinco Para prepararnos al 100 Así que Creo que vamos por buen camino Muy bien Lo que usaron en YouTube Fue que explica Las rodilleras que uso Utilizo estas Son de EBS Es una marca que me auspicia Y son mis favoritas Tienen ellos knee braces Pero utilizo rodilleras normales Me ayudan a moverme un montón Sin rodilleras no puedes Con braces no puedes mover las rodillas De esta manera Y cuando uno está Montando moto Necesitas todo el movimiento posible Para hacerlo más seguro Entonces Sé que muchos otros pilotos profesionales Igual solo utilizan rodilleras Yo las utilizo No les recomiendo a nadie Lo que tengan que usar Pero Eso es lo que a mi me gusta Y me siento mucho más seguro Puedo agarrarme más a la moto Y Gracias a Dios No he tenido ningún problema Así que EBS Travis Pastrana 199 Que bien Buen día Muy bien La final carrera La última carrera Fue muy bien Los tiempos son los mismos Cada volta Y eso es que Querimos Porque necesitan La Consistency Esas cosas son las Cosas más difíciles Por Martín Y Ya está Fue muy bien La muñeca Viene perfecto Pareciera En varios momentos Me doy cuenta Que voy un poco Como cogido así El dolor principal Es de aquí Pero Aguanta En las noches Me duele Y Pero ya Parte del oficio Otro día En la oficina En la oficina Paso en mi Toc Y I went Through The West Over This One Yeah En la oficina De mi Rata Como un arco Contando billetes La merced En parro Escogiendo Boquetes Vivo como soñé A los 17 El que no logra uner ¿Por qué no le mata? Dime qué esperas tú Si alguien puede Eres tú Aunque para casa No ha llegado la luz Gracias a Dios Porque tengo salud La vida no tiene Repetición Después que mami Me echa la bendición No te preocupes Estamos bien Como un simbio Estás de cien Pero tenernos Es malo Así que Estamos bien Estamos bien Todos míos Estamos bien No te preocupes Estamos bien Bien ¿Qué eres? No te preocupes ¿Qué eres? No te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, ya acabamos el gimnasio y ahora lo más importante, coger y poder recuperarnos, le echamos una de proteína en PNG, si es que quieren hacer su orden, en las notas pongan que Martín Castelo les mandó. ¡Suscríbete al canal! 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 ...hoy día, todo el día... Esta es ya la última parte del día... La peor parte del día, que es lavar las botas... Entonces, con eso ya acabamos... No se olviden de comentar, poner like, suscribir... Espero que les haya gustado este video... Pusimos un montón de esfuerzo, todo el día desde mañana filmando... Y bueno, este es un día en mi vida... Así que espero que les guste y gracias a todos por el apoyo. Bueno amigos, ese fue un gran heater theoretical que acaba hecho por su educación... tratamiento, ahora les voy a enseñar mi rutina secreta, este es el primer ejercicio, después pasamos de acá, a lo que es un poco de piernas, después de eso, para todos ustedes, que son, que se creen pilotos de la formula 1, este es muy bueno, y de ahí, para el resto que son ciclistas, aquí, está muy bueno, se te va a salir el hombro con eso, y de ahí, para los que les gustan los asientos del bar, este es para ustedes, como se pueden ir practicando, ven allá, una chica, una chica, otra cerveza, una chica, otra cerveza, este aquí, tienen que tener cuidado, esto no lo intenten en casa, este es uno de los más difíciles, y finalmente, la gente piensa que tienen que usar los dos pies, no, se ponen en uno, solo, así, y así, entonces este es bueno, entonces esas son mis técnicas secretas, no lo vayan a compartir a nadie, casi nadie sabe, con esas ganó Carmichael todos sus títulos, y los mejores de todas las épocas, así que, gracias. ¡Gracias!